Hola amigos, bienvenidos a Laboratorio Marino Virtual. Hoy estamos muy contentos porque estamos en compañía de una gran bióloga marina, la bióloga Pam Tapia. Ella es bióloga de la Universidad de Ciencias y es una especialista en moluscos y sobre todo en un grupo bien interesante que son los micromoluscos. Y ahorita ella nos va a hablar de qué son precisamente los micromoluscos. Entonces Pam, salúdanos y cuéntanos qué son los micromoluscos y cómo te dedicaste a ellos. Bueno, pues los micromoluscos son moluscos, ustedes los pueden ver como los caracolitos que encontramos en las playas, a veces en nuestro jardín y también son estos bivalvos, son las almejas que también podemos encontrar en agua dulce como los ríos o en agua salada como los mares. Entonces a mí me gusta mucho estudiar estos animalitos porque los encuentras en la arena principalmente, cuando vas a la playa y estás así tomando el sol y de repente empiezas a jugar con la arena, los tienes en tus manos. Entonces son animalitos súper chiquititos como de 10 milímetros, algo así como la cabecita de un alfiler, como si la partes tres veces tal vez. Ese es el tamaño más chiquitito que podemos encontrar de micromoluscos y son muy importantes porque son la comida de otros organismos más grandes como algunos cangrejos que los pueden agarrar con sus pinzitas y los pueden comer y también estos mismos cangrejos pueden pues sirven en la trama alimenticia para otros organismos más grandes. Entonces también son formadores del sedimento. Entonces el sedimento es la arena tal cual, ¿no? O sea, es material pulverizado que llega a nuestras playas, ese es el sedimento. Entonces es muy importante también dejarlos en la playa porque pues también son formadores de este sedimento. Es un tema súper interesante. ¿Cómo terminaste tú estudiando micromoluscos y por qué decidiste estudiar estos organismos tan importantes? Pues yo siempre quise estudiar algo relacionado con biología marina. Recuerdo que había un libro en nuestra primaria que nos hacían llenar como de, oye, ¿qué quieres hacer de grande? Y yo decía ecosistema, yo ni siquiera sabía qué era lo que significaba ecosistema. Es más, si a un examen ya de nivel maestría o algo así te dicen descríbeme ecosistema. Uy, yo hasta la pienso todavía, ¿no? Pero en ese tiempo yo tenía como unos seis años más o menos. Dije, yo sí quiero estudiar biología marina. Y pues fue así que me acerqué a biología primero en la carrera en la facultad de ciencias en CEU, en la UNAM. Y ahí pues llevamos materias pues que te van como que hacia dos lados. Una parte es toda la parte molecular, genética, todas esas cosas chiquititas, y la otra es casi casi animales. Entonces, a mí me gustaban mucho también los animales. Y tenemos una materia que nos habla de todos, todos, todos los animales. Entonces, te tenías que aprender así súper de memoria, su acomodo. Y cuando llegué a los moluscos dije, guau, yo amo los moluscos. Son tan bonitos, son tan bonitos de dibujar. O sea, los, estaba súper entusiasmada en mis clases. Entonces, a ver, pues sigo trabajando y tengo todavía dibujos de moluscos así tal cual, porque me encantan. Y pues ya en la carrera, pues ya te acercas así a los especialistas, que es algo que yo recomiendo que hagan muchísimo. Si hay un grupo que les guste, y ahorita aprovechando toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, que páginas de Facebook, que si tenemos el apoyo de nuestros profesores, acercarnos y decir, oye, profe, ¿sabes qué? Me encanta este grupo. Me gustan los delfines, me gustan ballenas. Yo creo que todos llegamos con eso, ¿no? Primero que todos queremos estudiar mamíferos marinos. Y ya después vas conociendo otras cosas y pum, ¿no? Te salen personas que estudian, no sé, equinodermos y relaciones con otros animales, o, pues, micromoluscos, como es mi caso. Entonces, fue así que me fui acercando a profesores que se dedicaban justo a eso y, pues, me quedé ahí. Y ya, les seguí, ya no paré. Entonces, ¿tú piensas que la biología es divertida? ¿Piensas que ser científico es divertido? ¿O hay otra cosa más divertida que ser científico? No, yo creo que es súper divertido y los momentos más divertidos pasan entre cada logro, porque hay un espacio muy grande entre eso. Entonces, hay como muchos bloopers que te pasan en tu camino a llegar a ser un biólogo. Desde prácticas de campo, donde yo recuerdo mucho estas prácticas, donde te quedabas en unas cabañitas, allá en el bosque, buscando hongos al inicio, y que al lado casual estaba el cementerio, y que tenías que prender tu boiler de leña, y tenías que salir y aventurarte, y no te fuera a pasar algo, o hasta que estabas buceando, y, híjole, te daba un pánico a veces, y dices, ¡ay, tiburón! Y todos muy emocionados. ¡Sí, un tiburón! Y tú, ¡ay, sí, un tiburón! ¡Qué ilusionante! Impresionante. Entonces, hay muchas cosas que te deja la carrera desde que la estás estudiando. Y cuando ya llegas al examen y pasa todo, acabas con muchísimas personas que formaron parte de ese proceso. Entonces, sí es muy divertido, pero también es muchísimo, muy gratificante. Entonces, si están interesados en estudiarla o demás, yo no dudaría. Es una carrera que te deja mucho amor por lo que tú estás haciendo. Y justo creo que los que llegamos tal vez a un posgrado o demás, lo conservamos. Tenemos ese cora de niño que dice, ¡ay, qué pasa si hago esto! ¿Y qué pasa si le muevo aquí? Entonces, es esa curiosidad que siempre nos va llevando más hacia adelante. Y de todas estas experiencias gratificantes y divertidas, ¿tienes alguna que nos puedas contar que sea así como muy interesante o que sea, es que esta es la experiencia? Híjole, pues yo creo que buceando. Porque justo cuando estábamos diciendo de sí, el tiburón y todo esto, me acuerdo que yo estaba en mi muestreo de tesis de maestría. Entonces, mi tutor es una persona súper aventada y que dice, ¡sí, tú puedes! Y entonces yo estaba abajo del agua y me decía, ¡mira, allá abajo! Y yo, sí, allá abajo, era un cráter así gigante como de cuarenta y tantos metros. Ahí hay arena, trae arena, ¿no? Y yo, bueno, en ese momento yo estaba sacando montones y montones de arena de mi muestreo. Yo, sí, sí, sí. Todavía la persona que estaba guiando el buceo nos dijo, ¡cuidado porque hay un tiburón! Y yo, sí, que yo vaya abajo, sí, ahorita voy abajo. Yo ni siquiera entendí que había tiburón. Entonces, pues voy a sacar mi muestra súper entretenida y ya me tocan porque pues, con el tanque te hacen una pequeña señal para decir que ya, ya es tiempo, que ya subo. Sí, 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 ya voy, ya voy. Paso súper cerca de la pared arrecifal para subir y yo siento algo que se mueve abajo y yo, ¿qué es esto? No pasa nada, subo. Y sí, la líder de buceo me dice, oye, había un tiburón, tú pasaste así súper cerquita del tiburón. Eso que sentiste que se movió abajo era un tiburón así súper, se ha de haber espantado. Entonces, yo digo, ahorita se dice con mucha gracia, pero sí hay que tener sus precauciones también, ¿no? Y es una carrera que te deja mucho, muchísimas experiencias de ese estilo. Digo, los loopers son lo mejor. Híjole, pues, eso no es como para que te dé miedo, pero sí para que te des precaución, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de buscar. Exacto. Y ponerle mucha atención a todo lo que nos dicen nuestros instructores y nuestros maestros, ¿no? Sí, sí, hay otra anécdota menos fea, menos riesgosa. Una vez amanecimos completamente inundados también. Esa vez me acuerdo muchísimo porque el profesor nos quería llevar a que conociéramos como los recursos naturales que había en un bosque y demás. Y él nos dijo, no, pues, mi casa está aquí y ustedes pueden tomar la otra casa que es de huéspedes. Entonces, todos los biólogos nos decimos como los fuertes. Dicimos, no, nosotros acampamos y nosotros podemos acampar. Entonces, sí, o sea, medio mundo acampó y llovió horrible durante toda esa noche y nuestras tiendas acabaron así inundadísimas. Cuando salía a buscar, afortunadamente mi tienda como que hizo una bolsita de plástico y el agua quedó fuera. Pero todos los demás sí acabaron durmiendo adentro de la casa. O hay veces en que las prácticas de campo, pues, nos dejaban solos. O sea, si no llegabas a tal hora, pues, híjole, lo siento, ya te dejo y a ver cómo regresas tú. Entonces, eso también estaba divertido y también te enseñaba a ser un poco más responsable. Porque luego tenías que ver cómo regresar de un puerto hasta el pueblo más cercano. Entonces. Hay que ser muy responsables a la hora de trabajar en campo. Y que todo eso te lo enseñan. Muy bien, Pam. Y tú considerando todas estas experiencias, tanto las buenas como las malas, si pudieras volver a tener entre seis y ocho años, ¿qué le dirías a tu yo de ese tiempo? ¿Escogerías otra vez ser bióloga? ¿Qué le recomendarías? Yo sí, sin pensarlo. Sí, pero me encantaría tener este primer contacto muchísimo antes. ¿Sabes? Me encantaría que... Es que ahorita es muy diferente. O sea, tal vez no tantísimo porque cuando yo era pequeña, sí ya se usaban las computadoras, pero yo no tenía una computadora en casa y yo no tuve un acceso a internet o cuentas o lo que sea hasta la secundaria que me iba al café internet a poder pues chatear con los amigos que acababa de ver en la escuela. Entonces era rarísimo. Pero ahorita ya que ya tienen la mayoría de niños, o sea, alguien de 15 años ya tiene completo manejo de redes sociales, sí buscaría como los grupos que me gustan. O sea, tal vez si no quiero dedicarme completamente a un grupo, tal vez busco, ah, pues, de buceo. O tal vez acercarme a grupos de divulgación científica que hay un montón ahorita, en donde se pueden explicar las cosas sin palabras tan rebuscadas que a veces usamos y de una manera más práctica y divertida. Entonces tal vez me acercaría yo más a estos grupos y de ahí empezar a darme una idea de qué puedo hacer. tener todos los límites porque en verdad, o sea, cuando rompes creo que esa barrera de empezar a preguntar y preguntar, ves que ya no hay estos límites que tú te planteas. O sea, tal vez ya no está el, híjole, me tengo que ir de ciudad, híjole, me tengo que ir hasta de país para lograr esto. Entonces se te empiezan a facilitar muchísimo las cosas. Yo siempre he dicho que, o sea, siempre sean como buenos alumnos porque también los profesores se acuerdan muy bien de estos alumnos que preguntan un montón. Yo amo a los alumnos que nos preguntan muchísimas cosas. Y entonces ya desde ahí ya podemos dirigirlos. Como, ah, mira, yo conozco a esta persona. Y te das cuenta que también hay muchos programas desde voluntariados donde puedes ir, no sé, a liberar tortugas cuando pues tal vez ya tienes unos 13 años, puedes ir acompañado o en tus vacaciones. Entonces, sí, aumentaría más mis experiencias de ese tipo si tuviera ese lado otra vez. Señal. Creo que también ya nos compartiste al hablarle a tu, yo de 6 a 8 años, consejos, ¿no? Pero ¿qué otros consejos te gustaría darle a los más pequeños que se quieren dedicar a ser biólogos marinos o que se quieren dedicar al cuidado del mundo marino? ¿Qué consejo les darías así como, esto es lo que tienen que hacer? Primero que no se dejen intimidar. Porque aunque sea, nos enseñan tanto que cuando somos chiquitos, no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Que si eres chiquito, que si no sabes, que si, tal vez hasta, oye, pero es que eso no es de niñas, ¿no? Es que estas cositas tan chiquitas que nos llegan desde edades a los 5 o 6 años. Entonces, si pueden en casa, pueden ir reciclando las cosas, pueden ir separando sus residuos, pueden preguntarle a su papá si los pueden ir a dejar a un lugar apateado, si van a la playa, pueden no llevarse las ponchitas, hay una regla básica que si vas, solamente dejas burbujas, ¿no? En todo esto del mar y no te llevas nada. Entonces, sí admirar, pues, lo que te está ofreciendo la naturaleza, pero siempre respetándola, informándote. O sea, ¿sabes qué? Me gustan estos pájaros, pero también sé que estos están en peligro de extinción. Por ahí podemos empezar, ¿no? Esos pequeños detallitos. Si te gusta algún animal en específico. Yo era fan de, bueno, es que antes no teníamos internet, pero yo leía una enciclopedia que se llamaba Salvat. Entonces, yo era una chiquita como de ocho años, tal vez, nueve, y yo veía en la casa de mi abuelita, que ellos son los que me criaron, una enciclopedia Salvat en la casa, y al lado habían peces, bueno, una enciclopedia de peces de acuarismo de mi papá. Entonces, yo desde chiquita así nada más veía las figuras y las dibujaba. Entonces, yo creo que también, si nuestros papás ven que le estamos metiendo mucho interés a eso, hasta nos pueden como ayudar, ¿no? Y siempre decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto. No importa si no es como lo popular, o si es lo que supuestamente te debería de estar gustando. Yo creo que eso también podrían hacer, si son súper chiquitos, defender siempre lo que les gusta hacer. Excelente consejo, Pam. Pues, mira, llegamos al final de nuestra entrevista, pero tenemos un juego sorpresa, porque queremos conocerte un poco más. Entonces, ¿estás lista? Perfecto. El juego se llama ¿Qué prefieres? Entonces, te voy a dar dos opciones, y tú me vas a dar así como que sin pensarlo mucho, la opción de tu preferencia, la que más te guste, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿tortugas o ballenas? Ballenas. ¿Moluscos o crustáceos? Moluscos, moluscos. ¿Erizos o estrellas de mar? Estrellas de mar. ¿Tiburones o rayas? Tiburones. ¿Peces o mamíferos marinos? Mamíferos marinos. ¿Golfo de California o mar caribe? Mar caribe. ¿Zona intermarial o mar profundo? Zona intermarial. ¿Buceo o snorkel? Buceo. ¿Laboratorio o trabajo de campo? Uy, está difícil. Laboratorio. Genial, Pam. Y bueno, aquí se repite una pregunta que ya te hice. Pero a ver, un, dos, tres. Si tuvieras que elegir nuevamente tu profesión, ¿serías científica del mar? Sí. Sí. Siempre. Veinte veces. Veinte vidas. Genial, Pam. Pues no sé si tengas algún mensaje final que dejarle a los niños del laboratorio marino virtual y a las niñas para que todos sepan que pueden convertirse en biólogos marinos si es que es su profesión o que pueden convertirse en lo que ellos quieran. ¿Cuál sería tu mensaje final? Claro que sí. Bueno, pues, es que hay tan poca representatividad ahorita, bueno, cuando yo estaba chiquita, de mujeres científicas y ahorita es tan común verlas, bueno, ya que estoy dentro de este mundo, no se dejen. O sea, si ustedes quieren y tienen una meta como ser científicas o ser ingenieras o los niños, si quieren ser bailarines, si quieren, todas estas profesiones que están tan ligadas a lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer si eres niño o niña, yo creo que ahorita ya estamos en un futuro súper progresista. O sea, que ya está borrando completamente esas barreras y me da muchísimo gusto ser parte de esa generación que lo está haciendo y que lo está haciendo también para que las generaciones futuras puedan estar completamente libres de estudiar lo que ustedes quieran. Entonces, les dejo eso, o sea, que en realidad defiendan lo que les está gustando. Si ustedes quieren ser la mejor bióloga marina del mundo, séanlo, y también si quieren ser el mejor ingeniero, si quieren ser cualquier cosa, me da muchísimo gusto también formar parte de esto y si es posible, pues, alentarlas a seguir con ese camino desde mi experiencia. Muchísimas gracias, Pam. Esperemos que todos nos digan tu consejo. Te damos las gracias por haber participado en el Laboratorio Marino Virtual y les recordamos a todos nuestros pequeños que nos están viendo, estuvimos con Pam Tapia, que es especialista en micromoluscos y que vamos a seguir teniendo más participaciones, mini entrevistas y entrevistas largas, infografías, videos. Así que no dejen de seguirnos en el laboratorio, síganos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Si tienen dudas, escríbanos en correo. No olviden registrarse. A partir del 2 de agosto ya están abiertas las inscripciones para las pláticas que se van a llevar de lunes a viernes a partir del 30 de agosto y hasta el 29 de octubre. Y síganos en todas nuestras redes, en redes de divulgación, como Conversando con Tío, Bióloga Latina, Diosule. Y, pues, no nos queda más que agradecerle a Pam su presencia con nosotros y a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos. Y, pues, sigan soñando y logren todos sus sueños. Gracias. Gracias.